Buenos días. Feliz miércoles. Mi desayuno. Yogurt de fresa, café, croissant, cheese en salsa. Feliz miércoles. Acá llueve. Mucho frío. Estamos en alerta esperando un huracán. Bueno, millones de bendiciones. Espero que ustedes la estén pasando bien. Que tengan un hermoso día. Laboral. Bendecido. Buenos días. Elena Mendoza en California. Nikki en Fresno, California. Verónica en Hatchville. Rico en España. Don Javi en Chicago. Don Roberto en Montreal, Canadá. Mira mi desayuno. Y este es el postre. Mira cómo está mi vida. Acá llueve. Mucha lluvia. Para ahora hay lluvia. Maggie Styling. Feliz miércoles. Amiga Chapina de Guatemala. Mi amiga mexicana bella. Esther Pacheco. Nikki bella hermosa. Feliz día. Gracias por tu amistad. Te quiero muchísimo. A su cena en Toronto, Canadá. Feliz día. Marta New Jersey. Feliz día. Doña Gladys. Que anda paseando. Feliz día. Bueno. Espero que la pasen bien. Con esta vista hermosa les dejo. Bendiciones. 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 Bendiciones.